Alessandra Rodríguez, Paulina Alarrea y Alessandra Petrosi se preparan para brillar en el torneo de apertura de gimnasia que se disputa este fin de semana en La Videra. Esfuerzo físico para culminar las rutinas, flexibilidad para exhibir los elementos de gran forma y fuerza para las planchas. Son los tres requisitos indispensables en la gimnasia aerónica, una de las siete disciplinas de este deporte. Este sábado y domingo, desde las 10 de la mañana en el Coliseo de Humboldt de La Videra, se llevará a cabo el torneo apertura, campeonato que permitirá sumar puntos para clasificar al sudamericano que se realizará del 24 al 30 de agosto en Lima, Perú. Las integrantes de Regatas Lima intensifican los entrenamientos, por ejemplo, Alessia Rodríguez, que es una de las máximas exponentes en nuestro país. Hace dos años, cuando estaba en la categoría juvenil, quedó sexta en la modalidad individual en la Copa del Mundo hecha en Las Vegas. Tiene 18 años y desde hace seis se entregó en cuerpo y arma a la gimnasia aeróbica, después de incursionar por la artística. Me gusta mucho también que no es la entrenadora la que lo decide. De repente cuando eres más chica, sí, pero ahora sobre todo que ya soy más grande y yo misma escucho canciones. Me pueden recomendar, pero yo elijo la que yo quiera. Y también a la hora que crean mi rutina, también si yo quiero hacer algo, o sea, lo propongo y si me lo aceptan, lo hacemos. En la gimnasia aeróbica, por más difíciles que sean los movimientos, la sonrisa en el rostro siempre tiene que estar presente. Sí, o sea, en verdad, justo la palabra obligación, sí es una obligación, pero la idea es que a la hora que lo hagas no se note como una obligación, sino que en verdad te guste hacerlo. O sea, que la sonrisa no se vea falsa, sino que se vea como tú en verdad interpretas la canción, porque no es solo sonreír, es por ahí de repente tú puedes tener una música más de tango y de repente no tanto sonrisa, sino más seria, más caras. Entonces, más que todo es buscar interpretar la canción que estás haciendo. Así es, entonces obviamente es una gimnasia aeróbica que también tiene mucho de artística. Sí, 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 justo a la hora de calificar hay un área que se llama artística, que vale 10 puntos, o sea, lo máximo que te pueden dar son 10 puntos, que es más o menos la mitad del puntaje total, entonces es un montón, sí. Alesia participará en individual y también en aerodance. Aerodance es la modalidad en que la rutina se ve interrumpida por un baile. Los detalles nos los da Alessandra Petros, que participará en las mismas modalidades que Alesia. Mira, cambias totalmente de estilo, bailas y ahí sí es con los aeróbicos, como si nada hubiera pasado. El tema de la canción que escogen obviamente es en consenso con todas las chicas. Sí, nos ponemos de acuerdo para ver cuál es la que más nos gusta y también cuál es la que nos sale mejor, bailamos mejor, para que se vea mejor, ¿no? Han escogido Conga de Gloria Estefan, que no es de su época, ¿cómo así se dijo? Eh, Berchi, la entrenadora argentina, nos dio la idea y en verdad nos pareció súper divertido, porque es súper movida y rompe totalmente la rutina de los aeróbicos, ¿no? Dentro de este grupo se encuentra Paulina Larrea de apenas 13 años. Ella a comienzos del 2014 ingresó a una academia, hasta que llegó a la selección, con lo que aceptó un cambio de vida rotundo. Es fuerte y difícil, porque en la academia entrenábamos mucho menos que acá, acá son tres horas diarias, y en la academia era una hora y media, dos días a la semana. Alesia, Alessandra y Paulina llegaron de forma distinta a la gimnasia aeróbica, pero hoy las tres comparten un mismo objetivo, brillar en el minuto y medio que dura una rutina. Estas se pueden realizar de manera individual, dúo mixto, trío o grupal. Una escuadra es el movimiento que vemos en pantalla. Difícil, ¿verdad? Sin embargo, ellas parecen hacerlo fácil. Ya saben que este derroche de esfuerzo y glamour lo podrán ver este fin de semana en el campeonato apertura que se realizará en La Viena.